Bueno, señores, nosotros estamos listos, Susana, para compartir las redes sociales. Susana es una farandulera, señores. Esto es difícil tener a esa mujer aquí, porque lo de ella es la farándula. Yo me la paso en las redes sociales, ya como mencionaste, buscando de todo un poco, no se me va una. Y me encanta, ¿tú sabes algo en lo que paso mucho tiempo? Es viendo videos. Me encanta estar en YouTube buscando esos videos que me hacen reír. A veces cuando se termina el día, pues me gusta recopilar algunas de esas cosas que entraron en la semana, incluso en el mismo día. Hay canales que tengo hasta la suscripción para que me llegue la notificación desde que suben algún videíto ahí. Tú estás bien, mira. Mi mamá no sabe mucho de las redes sociales, pero le han sacado un Facebook. Ella lo único que sabe hacer es hacerle hacía el celular para abajo. Y la doña se me la pasa entretenida. Nosotros queremos hacer eso con ustedes, que se entretenga. Así que disfrute de Arritmo de las redes. Gracias. Arritmo de las redes sociales, así que disfruté de Arritmo de las redes sociales, así que disfruté de Arritmo de las redes sociales. Arritmo de las redes sociales, así que disfruté de Arritmo de las redes sociales. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.